Vale, bueno, voy a poner el énfasis en los pequeños trucos que tuve que desarrollar fruto de que todo estaba cerrado, además a todo el mundo le dio por reformar, los materiales no llegaban, había una rotura de historia en todos los sitios, entonces me di cuenta que invertir en muebles no era una muy buena idea y que había que utilizar el ingenio, apañarse con lo que había. Y que además, como era una casa que era como una reforma, lo que es a nivel decorativo provisional, porque luego las cosas iban a cambiar de sitio, la cocina, etcétera, etcétera, que tampoco valía la pena invertir. Es un espacio todo abierto que el concepto se afianzó por el tema de haber estado encerrados en la pandemia, cero paredes, todo el suelo que vaya contiguo seguido, sin cortes, mucho menos coste de montaje, y lo que yo hago como profesional es incorporar, aparte de los conocimientos de Feng Shui, lo que son casas sensoriales, neuroespacios. Yo trabajo muchísimo en el subconsciente con la técnica del Saikei, entonces cuando viene un cliente o viene una persona que le cautive el espacio a través de los cinco sentidos, la vista, el gusto, el olfato, aromas, todo, para que sea una experiencia de inversión sensorial. Entonces, os voy a enseñar mis trucos de creatividad, todos low cost, y bueno, para superar el reto de todo lo que era reformar en pandemia, y espero que os guste. Algunos conceptos de Feng Shui, bueno, pues esta es la zona de carrera profesional, y es la sala donde se ve la televisión. Las cosas que están hechas, están hechas por mí, son mis hobbies de acuarelas que estoy aprendiendo, un jardín vertical, que además esto me lo traje en la maleta en Raya, en el sub, que era super delicado porque era cristal, de burdeos. Muchos de los objetos que hay son recuerdos de viaje, lo veo, me empata, son cosas que no hay en España, no son cosas costosas, y de pronto es un detalle decorativo que le da protagonismo a la vivienda, y que le hace un poco diferente y más glamurosa, pero siempre insisto, low cost. Aquí tengo, por ejemplo, también un jarrón reciclado de las flores que te ofrezcan de Lidl el día de la madre, y que con cartones de huevo pintados hice una guirnalda decorativa. O sea, me gusta mucho personalizar las cosas y darles la ilusión, la pasión y el cariño con el que he sido construido, porque a nivel energético en Feng Shui decimos que todo lo que está hecho con cariño y con nuestras manos guarda energéticamente las sensaciones de cuando lo fabricamos, y eso está trabajando como una agujita de acupuntura en el área de, en concreto esta es, en el área de carrera profesional. Entonces, trabajar con pasión, con sentido de vida, con creatividad, fluyendo, todo esto un poco lo representa. Después pasamos a lo que es la cocina, que me siento especialmente orgullosa de haberme currado al encontrar esta maravillosa mesa de oficina de Ikea, que es una mesa mecánica que sirve, pues para colocarla muy bajita y la coloco en el centro de la sala cuando viene mi familia, somos seis, la pongo ahí, y de lo normal está puesta como si fuera un apoyo de encimera o zona de desayuno. Esto es una mesa de despacho, pero no fui capaz de encontrar nada que fuera móvil. Y luego, la idea en el nuevo diseño de la cocina, que irá en otra sala, es que esto vaya unido en una península y que vaya encima una piedra de granito igual que la encimera. Entonces la mesa será invisible y desaparecerá, será una encimera móvil. ¡Qué bueno! Sí. Muy bien. Bueno, todos los muebles son de Ikea, estos son muebles, por ejemplo, del cuarto de baño, de muy poco fondo, aprovechando el pilar, porque en una casa pequeña y sin paredes de apoyo es muy importante el almacenaje, entonces tenemos que ir buscando todos los rincones y siempre pegados a la pared. Como es la zona de ayudas y personas útiles y viajes, pues está lo que sería una especie de altar de tu simbolismo personal o de tus recuerdos de viajes, etc. Nosotros en Feng Shui decimos que en esta zona tienen que estar situados todo lo que es la documentación, los aspectos legales y claro, ponerlos en una cocina queda como un poco raro. Entonces a mí se me ocurrió este huequecito y aquí, que es como un zapatero, guardo mis cositas, mis simbolismos y mis papeles. Entonces no ocupa nada, pero no están mezclados con la zona de linaje. También quiero resaltar que el mueble del comedor y este mueble de la cocina es una cómoda de dormitorio, son cómodas de dormitorio, que dan el aspecto de mueble lujoso, minimalista de diseño y tienen un bajo coste. Y lo que me gusta es que todo está comprado en plan modular, de manera que lo puedo mover, trasladar y ahora aquí está la cocina, pero el día de mañana está dando en el otro espacio que vamos a ver después y todo es transformable. Me gusta el concepto de según quién esté en casa, qué hora del día y qué estemos haciendo, si quiero dar un curso, si viene familia, si viene un cliente, muevo todo. Los muebles también son muebles de exterior en realidad, son módulos, no pesan y son fácilmente transportables, los puedo sacar incluso hasta el exterior. Entonces es una manera de con un solo sofá, que era modular, lo he repartido por toda la casa y me lo puedo llevar cuando quiera, donde quiera. Entonces a mi familia le resulta muy divertido. Por ejemplo, en mis diarios, que son los nuevos agregados, dicen, es que eso de que se muevan los muebles a mí me tiene muerto. Les encanta. Vemos aquí la televisión o charlamos en el otro lado y nos llevamos los muebles. Claro, claro. Entonces es una casa un poco diferente a lo acostumbrado. Sí, 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 se va moldando a la cantidad de invitados. Sí, a medida de lo que se necesita. Luego también otra singularidad es que yo tenía aquí un paso con pilares y entonces ideé un armario a dos caras, si quieres, no sé si me puedes seguir con la cámara, que se ve un poco todo eso también, por los dos lados. Pero estos armarios, por tener un pilar en el medio todos, tenía un presupuesto de una inversión de 9.000 euros, por ser todo a medida. Y yo lo resolví con unas cortinas y con unas barras y además esconden mis colecciones de pendientes, mi impresora, mi plotter y todo. Y estos totalmente locos, cortinas de 10 euros, barras de boutique para colgar toda la ropa de manera que toda la ropa respira, no está doblada, te la pones siempre planchada, no está rogada, de estar así doblada. Y lo más maravilloso a nivel práctico es que el robot que aspira y que friega no tiene obstáculos y pasa por arriba o por abajo, por todos los lados. Y al no haber paredes es todo mucho más fácil de limpiar y de recoger. Bueno, aprovechando que os he contado lo de los armarios, estamos en el despacho, que es un despacho doble función, porque es un vestidor, pero un vestidor que es muy grande el espacio y esto originalmente era el dormitorio. Entonces compré muebles de Ikea, también modular, la estantería Calla, que es uno de los muebles que se suele poner para el cuarto de baño. Y al hacer todo de manera que si yo mañana cambio la mesa, viene aquí la cocina y esto me lo tengo que llevar, puedo encajarlo, porque son módulos de diferentes maneras. Entonces, bueno, todo en plan, como he dicho, locos y tal. Eso es lo único que destaca, que es un mueble de color rosa que me hizo la decoración mi hija cuando tenía 13 años. Era un acto espontáneo, me ayudó y entonces me apetecía muchísimo conservarlo, porque es un recuerdo de todo un montón de trabajo. También la mesa tiene una peculiaridad, es una mesa doble, aquí hay una mesa normal y encima está una mesa que compré de segunda mano, porque este modelo ya había desaparecido de la Ikea y que me encantaba, porque tiene todo transparente con un cristal, de manera que yo que me gustan las manualidades y la acuarela, cuando necesito relajarme, pues puedo ponerme a pintar y, bueno, lo tengo todo a mano como muy visual, porque me gusta el sistema de orden de las cosas que tengo. Abre o no sale y se ve todo. Si no, si no lo tengo, a mí me funciona muy bien. Bueno, pues mucho almacenaje de libros y de mis manualidades y cositas que tengo. Millones de cosas porque soy una persona que me gusta mucho la creatividad, me lo enseña a nosotros, Mario Turco. Aquí guardo mis collares y mis cosas también, eso lo tomo porque estoy viendo a ver qué hago con él, no se me ha ocurrido. Estos son álbumes de hobby de manualidades, maletas de manualidades, manualidades, pinturas y tal, y bueno, collares. Soy la chica de mis collares. Y bueno, pues me encanta todo lo que es bisutería, complementos y la creatividad y aprovecho y lo hago así. Y entonces todo en un momento, abres, se ve todo, buscas que me pongo, todo es práctico, se limpia todo muy fácil. A nivel decorativo busqué colores blancos, marrones para que no fueran neutros, despejados, tiene la ventaja de que es muy limpio, no se percibe el polvo ni nada, con lo cual la casa siempre está limpia y realmente tiene un mantenimiento prácticamente de un 10% de lo que sería una casa normal y más el hecho de paredes. Bueno, como vemos también, aunque nos hemos saltado un poco el orden por el tema de los armarios, este es un espacio que debería de haber sido el salón, pero cuando trasladé la cama de ahí, aquí para que colocaran el suelo, resulta que vi las vistas que había tumbadas a todos estos ventanales y el cielo y dije, lo siento, pero no quiero renunciar. En esta casa que soy la que vivo, la que la pago y la que la limpia, no puedo renunciar a estas vistas y tener la sensación de que duermo en un resor. O sea, es como si fuera el sofá, lo de la cama, la terraza. Y yo dije, jolín, es que ponerlo solamente para las visitas me sabía un poco mal. Y yo dije, bueno, como pandemia tampoco viene tanta gente, por no decir nadie. Y la verdad es que se queda. Con el tiempo será un salón y la cocina vendrá a donde estaba el despacho y el dormitorio y al otro lado, pero en la pandemia los obreros me dijeron que ya no me podían reformar nada más, tenían otros compromisos adquiridos y realmente la experiencia del estafador que se fugó con el dinero ya me había dejado sin recursos, con lo cual hubo que utilizar todo inteligencia. Bueno, esto también es un cerramiento que se ganó a la terraza. O sea, porque la casa tenía 45 metros de casa y 55 de terraza. Era más grande la terraza que la casa. Entonces hice este añadido y a nivel de Feng Shui quiere decir que he generado un refuerzo en prosperidad y en fama. Esperemos que se estabilice la pandemia para que empiece a recoger los frutos. Muchas veces un consultor o un instructor de Feng Shui no se plantea una reforma como un gasto. Si nos lo planteamos como una inversión. Lo primero es que vamos a disfrutar de la nueva sensación, el nuevo espacio, la nueva decoración, lo que sea. Pero además lo hacemos con la inteligencia de tener un conocimiento que sabe que esa inversión, aunque sea un poquito de dinero, va a generar un fruto de beneficio en nuestras vidas. Entonces, económicamente me he notado que me ha ayudado muchísimo en plena pandemia y a nivel de fama y reputación la sorpresa ha sido que he dejado de publicar. O sea, lo opuesto. Supongo que pasa un concepto que a veces choca mucho y es que para tener muchas veces la coherencia entre quién eres y el cambio que has logrado en el espacio, hay algo dentro de ti que tienes que transformar. Y en mi caso, lo voy a confesar con muchísima vergüenza, es que yo me sentía contrajada porque he tenido un problema de salud metabólica y he aumentado treinta y tantos kilos de peso, entonces no me sentía identificada con esta imagen. He estado ansiando cambiarla hasta que, bueno, recientemente he averiguado que es una enfermedad genética crónica que no tiene supuestamente cura, ya lo veremos, y que la realidad... ¿Vas a estar en tu canal? Sí, lo tengo medio interrumpido porque fue un choque y voy a retomarlo, sí, porque es una experiencia que voy investigando y ha sido un impacto en caja del diagnóstico. Entonces, ahí estoy, ahí estoy. Entonces, a lo mejor a raíz de todo esto y de seguir desnudando en tu canal o en este vídeo, pues a lo mejor ya salgo sin complejos y ya lo resuelvo y esto empieza a ver fruto. Porque lo hablamos la otra vez de que la casa no es solamente la casa, sino que es la energía que fluye entre la casa y uno. Habíamos hablado de clientes que no podían limpiar una habitación y cuando ellos hicieron algún cambio en su propia vida, la habitación la limpiaron en dos horas. Sí, eso fue la anécdota de una chica con una mercería que no podía arreglar la prosperidad y en unas sesiones de coaching, que además fueron dos años después que vivían y la asociaba, descubrimos un tema con la pareja y cuando resolvió, al cual Gal me dijo, por cierto, ¿sabes que he colocado ya todo lo que había en el almacén en la zona de prosperidad? Entonces, ¿cómo te pregunta? Si hemos trabajado en las relaciones que no tienen nada que ver y con coaching. Es decir, cuando tú cambias, adecuas la casa a ti porque es como que de pronto no encajas. O, en mi caso, que ha sido cambiar la casa, la que tengo que encajar en la casa sola. O sea, en Feng Shui decimos que casa, mente y espíritu son aspectos diferenciados de una misma realidad. Y que es como las matemáticas, el orden de los valores no altera el producto. O cambias tú para cambiar tu casa o cambias tu casa para cambiar tú. Entonces, ahí estamos en los resultados. Bueno, y luego esta es la terracita que quedó, que sigue siendo grande, 30 metros suficientes. Y bueno, pues plantitas de poco mantenimiento, plantas grasas, primero porque intento vivir y disfrutar de la vida, que la casa no sea más clavitud. Y luego, pues darle un aspecto blando y de vegetación con la imitación del césped, que ha sido todo un acierto porque es súper limpio. No hay que fregarlo, no hay que nada. Se aspira de vez en cuando a las hojas que caen, cuando yo se recibe y se limpia todo. Entonces, es cero mantenimiento. De verdad, estoy súper encantada. En la casa, en el suelo también puse un suelo de vinilo, que ahora han salido, es algo nuevo, que imita la madera, pero tiene la ventaja de que puedes ponerlo en cocinas y en baños, que aunque se te moje, no pasa nada, no se engorda, no se hincha. Y bueno, estoy súper contenta porque con el cerramiento ha habido, que es una pared, pues lo enseño, es plegable, de acordeón, entonces desaparece o aparece según quiera. Pues ha entrado agua y no ha pasado absolutamente nada, o sea, una maravilla. Y en el cuarto de baños, algo descalza de la ducha y tal, no hay problema. Entonces, súper contenta y bueno, muy sufrida. Entonces, todo lo que es la reforma, estoy contenta y cuando vienen los clientes, por cierto, que no lo he dejado para que no se vea la cama, es que empiezo a poner estos bidongos, que los tengo que pintar para tu lado. Entonces, voy poniendo esto. Claro. Me he cerrado. Yo a mí misma, conmigo misma. Y la cámara, la cama, perdón. Desaparece. Cójete por fin. Sí. Que si no, te voy a adelantar para que no se haga mucho tiempo de grabación. Entonces, lo coloco así, coloco las dos sillas de ahí, de la terraza. Sí. Aquí, y los clientes están situados haciendo las sesiones de coaching, con estas vistas y todo ventilado, cumpliendo la normativa de coaching. Entonces, las sensaciones que se se sienten tranquilos, relajados y seguros. Y así se trabaja muy bien. Así que es una casa, lugar de trabajo. Cuando acaben todo el tema de la pandemia algún día y el dormitorio se va a ir a otro sitio, esto es una estupenda sala de trabajo de cursos. Todo, incluyendo la terraza. Entonces, es una casa para vivir muchas posibilidades de futuro. Bueno, ya está. Qué bien. Espectacular, ¿eh? Igual he existido en muchas cosas o me he viajado llevar por la pasión, pero es que es un poco lo que tiene que transmitir una casa. Tienes que estar enamorada de tu casa. Que te encante enseñarla, pero no solamente porque sea una casa lujosa o, ¿sabes? Sino porque cada rincón tenga un recuerdo tuyo de un viaje, tenga algo hecho por tus manos o por las de algún niño de tu familia. Y entonces tú te estés vinculando como con un traje a medida a tus espacios que, al fin y al cabo, hacemos las funciones más importantes. Dormir, regenerarnos, amar a nuestros seres queridos, parejas o familiares. Y si trabajamos hoy en día en casa, pues lo tenemos todo. Es encima un espacio que nos tiene que dar dinero. Total. Y todas las personas que vienen de fuera tienen que sentirse que están en un espacio cuidado. Y sobre todo tú, que trabajas en ella y que igual que nos encantaría a todos trabajar en los espacios de Google, pues cuando somos emprendedores y trabajamos en casa, ¿en qué se parece tu espacio a eso que ves tan chulo en Google? Claro. Y un poco pues es lo que he intentado con los recursos financieros que había y las limitaciones de la pandemia. Pues se nota mucho, yo para contarle a la gente, cuando uno entra. Ah, bueno. En la vista, cuando uno entra y después en el espacio despejado, en todo el espacio que hay. Y bueno, a pesar de que hay muchas cosas en el ambiente, la tranquilidad de cada una de las cosas que hay y la decoración, que no es algo que te agrede. Así que se nota, se nota que hay mucho trabajo ahí para conseguir que tantas cosas te transmitan todo eso, ¿no? Bueno, para mí es que los objetos, esto es algo que a mis colegas les ponía muy nerviosos. Yo también estudié paisajismo y jardinería. Y entonces ellos decían, ¿cómo puedes hacer algo sin un plano? ¿Cómo puedes ejecutar y mandar las cosas sin tener un plano de ruta? Y yo digo, es que cuando coloco una cosa, el espacio cambia y a partir de que lo veo ubicado, me dice cuál es el siguiente paso. Entonces, esta casa de la reforma terminó definitivamente en el mes de marzo. Y digamos que han ido apareciendo las cosas y según se colocaba una, emergía la otra. Otras no encajaban y se han devuelto o se han guardado en cajones porque eran recuerdos de viajes. Es como que el espacio para personalizarlo y ser a medida tiene que crecer contigo. Y no viene solamente de un diseñador de un plano y de alguien que sea un profesional externo. Tiene que tener tu huella. Y eso no nace de un día para otro. Es algo progresivo y paulatino. Entonces, esta es Mercedes. O sea, todo el mundo que viene aquí sabe que soy yo. Y yo soy así, puertas abiertas. No hay límites, no hay paredes, no guardo nada, no escondo nada, ni como profesional, ni como personal, ni como ser humano. Entonces, qué bonito para mí, por lo menos, estar con alguien que no tenga fronteras, que se muestre tal y como eres, que no tenga máscaras ni personajes. Eso es lo que han sido y espero transmitirlo. Pues genial, yo súper contento. Vamos a, cuando puedas, volver a casa a ver qué tan bien hicimos las cosas. Vale. Y ya nos dirás ahí a ver qué... Y más con los cambios que ha habido en tu vida, que era lo que buscabas, se han materializado. Tal cual, tienen que dar vuelta a la cámara y ustedes saben de qué estamos hablando. Entonces, ahora tu vida ha cambiado y hay que ir a por otras metas y ver cómo se consigue. Tal cual, tal cual, totalmente. Sí, tenemos mucho que hablar acerca del tema, así que sí. Y yo te estoy súper agradecida, bueno, a los dos por haber venido, porque yo no tengo esta tecnología. Y así me habéis permitido demostrar con coherencia y autenticidad cómo sería una casa Feng Shui con lo que había. No quiere decir que todas las casas tengan que ser como la mía. Es sacar el potencial, que te sientas a gusto, que el que venga se sienta a gusto. Y cuando es... El Feng Shui se dice que tiene que ser invisible. No tiene nada que ver con leones y farolillos chinos, sino es una sensación que cuando tú llegas a decir... ¡Wow! Algo está pasando en las personas que entran y dicen eso. Y es algo que está como invisible. Pues eso ha pasado. ¡Wow! Además es que me lo dice todo el mundo y me encanta. Me encanta. Y luego os voy a grabar a ver el primer golpe, ¿no? Claro. La reacción. Pues muchas gracias. A ti. Ha sido un placer. Like que yjúy... bueno...